Hola hola, en este video te voy a mostrar 4 animes de romance en la época europea victoriana Y en el puesto número 4 tenemos a Achita Nonaya La historia se siente en una niña llamada Naya que tiene 13 años de edad Con tal de poder reunirse con su madre, viaja con un grupo circense ambulante Y en el transcurso de su viaje conoce a dos guapos chicos Y es ahí donde comienza a nacer una especie de triángulo amoroso En el puesto número 3 tenemos La Rosa de Versailles Lady Oscar fue criada como un hombre debido al deseo de su padre de tener un hijo Con el inicio de la adultez y la llegada del primer amor, empieza la necesidad de demostrar su feminidad Logrando salir de esa inquietud solo en los brazos del verdadero amor, André Grandier En el puesto número 2 tenemos a Hakushaku Toyosei La trama comienza con Lydia Carton Una chica de 17 años conocida como la doctora de hadas Su vida da un cambio cuando conoce a Eckhart, el legendario conde caballero azul Quien contrata a Lydia como asesora para su búsqueda de obtener un tesoro Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a Eikoku Koi Monogatari Enma Enma es la creada de una humilde institutriz retirada Se enamora de William, heredero de la casa Jones Sin embargo, no solo ambos tendrán que enfrentarse a sus miedos y sus dudas frente al forneciente sentimiento Sino también al abierto rechazo de la sociedad, así como a la oposición de la familia Jones frente a su relación Y bueno, estos fueron el top 4 de animes de amor de la época victoriana Si te gustó, regálame un like Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas Nos vemos en un próximo vídeo